¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Bien, Mau, muy bien! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vale, Pater! ¡Vale, dale, Pato! ¡Ahí había esta botón! ¡Bravo, chavo! ¡Vamos! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡Pasale, Pato! ¡Pasale, pasale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente, venc ! ¡Io! ¡Vamos, Pato! ¡Aguanta! ¡Estamos bien! ¡Está buena, dos, está buenísimo ahí acá! ¡Tío! ¡Tío! ¡Pasale! ¡Pasale, Pato! ¡Eh, eh! ¡Pona! 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 ¡Buena, Pato! ¡Buena, Pato! ¡Ya, buena, Pato! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, 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 vale Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! Allí, ¡ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver.